Hernando del Rincón, tantos años. Años, años, toda alguna historia ya, ¿no? Hace cinco años que no nos vemos, más o menos. Sí, cinco años porque no estaba acá. ¿Conmigo todo bien? Sí, contigo sí, todo bien. Fuimos, vinimos. Fuimos, vinimos. ¿Pediste el traslado a Miami o vas a ir a Atlanta? No, no, pedí el traslado a Miami, estoy aquí desde diciembre. Sé que fuiste compañero de él, el caso Rony Figueroa, por supuesto, que has compartido con él miles de veces en primer impacto. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viviste? ¿Hablaste con él? Mira, la salida de cualquier compañero, de cualquier medio, por una controversia, a mí me duele mucho. Me duele mucho porque la hemos vivido, se hablan muchas cosas, se desinforma, se malinterpreta, se rumora, y eso le hace mucho daño a la persona, al ser humano, ¿no? Independientemente de lo que haya hecho o dejado de hacer Rodner, me duele porque es alguien con quien he compartido como contigo, como me dolería si te pasara algo por una controversia y te quedara sin trabajo. El no poder llevar la comida a tu casa, eso es muy grave, ¿no? Y me duele por Rodner y por quien sea. Ahora, había que analizar con mucho cuidado lo que pasó con Rodner. Yo tengo mis dudas del enfoque que le quiso dar, pero de entrada, de entrada el comentario parece equivocado, ¿no? Si él se estaba refiriendo al maquillista que hace estas caracterizaciones, es completamente válido. Sin embargo, en el contexto de una primera dama, cobra otra relevancia y se enfoca hacia ese lado. Error o no error, creo que hay ciertos comentarios que no podemos aventar en un medio de comunicación. ¿Cómo ves a la distancia pasó el tiempo a Univision? El Univision tuyo y el Univision de hoy. Y aproximándonos a la salida de Sao Gigante y un montón de gente que se ha ido también. Que veo que los que estaban en Univision ahora aparecen en Telemundo. Eso sí. De pronto vi a todo el talento de Univision en la mañana. Y yo dije, a ver, ¿estoy viendo Telemundo o estoy viendo Univision? ¿Cómo estás vos como personas? Bueno, estás bastante asentado en pareja. Tengo cinco años. ¿Te llama la atención? No, no, ¿por qué asentado? ¿Por qué bastante? Está bien, está bien sólido. Tengo cinco años de estar con Julie. Un año de casados. Ya mudados acá. Voy muy contento, muy tranquilo, muy estable. Una relación muy relajada, una relación que me ha dado mucho piso. ¿Y un nuevo Fernando? Yo no creo que seamos nuevos, Javi. Porque es imposible, tenemos que volver a nacer. Pero los años te van dando madurez y te permiten ver con perspectiva las cosas. Hacer ajustes en tu vida, hacer cambios necesarios para ser una mejor persona. Y sí, yo creo, yo quiero pensar que sí, yo quiero pensar que he evolucionado para bien. Me imagino que todos pensamos eso, pero no, nuevo no, no. Yo hay muchas cosas del pasado que estoy muy orgulloso de lo que hice, como lo hice y como lo resolví. Y del presente, bueno, a tratar de mejorar. Vamos a sacar un selfie. ¿Qué te parece? Dale.